¿Qué es el partido de la Constitución de la Constitución? Es el radicalismo, pero para ello no hace falta que haya ideas, que haya gente capaz de llevar esas ideas y yo creo que las primarias son una gran oportunidad porque permiten ofrecer distintas caras, distintas ideas, distintos matices. Y además en la primaria no es un interno. Por ejemplo, si yo voy a ser candidato por ese, no voy a estar compitiendo con los otros radicales para ver quién es el candidato del radicalismo. Todos van a ser parte de un equipo y el que saque más votos va a tener la representación del conjunto, pero la campaña va a ser presentando ideas por el oficialismo nacional, por el oficialismo municipal. No es ya un interno y creo que eso nos facilita mucho la ampliación de las ideas, la visión, el carácter, incluso el sentido de pertenencia.